Si tienes un teléfono de Honor y quieres poner temporizador a las aplicaciones de juego de tus hijos, este es el video que estabas buscando. Estoy seguro que te va a gustar, estoy seguro que te va a encantar, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente. Esto es bastante sencillo, chicos. Si tú tienes un teléfono de Honor y quieres programar los juegos, las aplicaciones que están abriendo tus hijos en sus celulares, es bastante sencillo para que solamente lo abran una sola hora al día, cinco horas al día, dos horas al día o incluso hasta solamente cinco minutos al día. No creo que tengamos que utilizar ese exceso, ¿verdad? Cinco minutos al día es muy poco, pero de todas maneras ahí tú vas a tener el control de cómo realizarlo. Lo primero que vamos a tener que hacer es ir a las configuraciones de nuestro teléfono. Una vez que estamos allí, vamos a deslizar hasta la opción que dice aplicaciones. Ingresamos a aplicaciones y vamos a ver que en la primera opción nos dice tiempo de uso. Una vez que estamos allí, vamos a ingresar en tiempo de uso y ahí nos va a salir el panel de control de todas las aplicaciones que están utilizándose e incluso cuánto tiempo ha estado activo el teléfono en el último día. Y vamos a ver cuánto tiempo gastamos en cada aplicación. Como tú puedes ver allí en la pantalla, salen las aplicaciones que más utilizamos y cuánto tiempo lo estamos utilizando en lo que va del día. Pero lo que nos interesa para este video es lo que está al costadito. Es como un reloj de arena. Allí tú vas a hacer tap y vas a ver que te sale un contador de minutos y también un contador de horas. Allí tú puedes programar si quieres una hora con 20 minutos, una hora con 30 minutos, dos horas. Puedes programar el tiempo que tú desees. Y luego solamente te quedaría darle tap en aceptar. ¿Qué es lo que pasa una vez que haces eso? Pues si ya transcurrió el tiempo que tú has programado para el uso de esa aplicación, una vez que tú quieras ingresar allí, te va a salir el siguiente mensaje. Aplicación en pausa, se ha agotado el tiempo programado. No podrás utilizar la aplicación hasta el día de mañana. Así es, ya no vas a poder utilizar esa aplicación hasta el día de mañana. Eso significa que ese es el tiempo que va a poder utilizar en lo que va del día. No va a poder utilizar más. Por allí quizás lo puedes desbloquear, pero recuerda que tú ingresando a este panel de control vas a poder ver cuánto tiempo ha pasado en dicha aplicación. Y además tranquilo, se puede quitar esa programación rápidamente. Solamente haces tap allí donde dice ajustes. Y luego en la esquina inferior vas a encontrar un tarrito de basura. Allí tú lo vas a hacer tap. Y de esa manera hemos eliminado el programador de tiempo para que utilices las aplicaciones. Y de esa manera vas a poder tener el control de cuántas veces está abriendo tu hijo el dispositivo, de cuántas veces ha utilizado el programa e incluso también ver cuánto tiempo está utilizándolo. Y poder programar un tiempo para que utilice dicha aplicación. Si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y el próximo video va a estar buenísimo. Si no te suscribes, te lo perderás. Como veis ahora, hasta la próxima. Recuerda, soy Fersa Bala. Bye, bye.